Varios centros educativos han quedado con pocos docentes, así como lo es el Colegio 9 de Octubre, ya que hasta la fecha son 18 docentes que se han jubilado en el periodo 2013, a los 70 años de edad, por la exigencia que establece la Ley Orgánica de Comunicación. En este momento contamos con un número reducido de maestros y de inspectores que han tenido que anexarse a las clases de materias para poder cubrir un poco las necesidades que se tienen en el colegio. Por las jubilaciones de los profesores que desde el inicio del año se han venido suscitando. En este momento nosotros tenemos 18 profesores jubilados de diferentes áreas. En el mes pasado se me jubilaron a mí los maestros de física, de química, los mejores maestros. María Eugenia Vaca, rectora de la institución, dijo que no es justo que los estudiantes dejen de recibir sus clases, ya que esto disminuye el aprendizaje requerido, puesto que al momento de entrar a la universidad tendrá que rendir pruebas de conocimiento. Ya tenemos carpetas de algunos aspirantes que nosotros le hemos anexado a las necesidades, a la coordinación zonal. De tal manera que esperemos nosotros que ojalá ellos vengan acá al colegio, porque ya les hemos hecho entrevistas, ya les hemos hecho una toma de clases. Ya hemos hablado con él, hemos tratado de conocer el aspecto psicológico del personal que va a venir acá al colegio. Entonces esperemos que no nos equivoquen. Ellos han venido a dejar carpetas aquí y ya me han dejado algunas carpetas. En horarios normales, claro, en horarios normales. Ellos han venido desde luego que también no es que nosotros estamos cogiendo carpetas aquí, porque han venido personas que han dejado y bueno, los hemos dejado a consideración de la dirección institucional y de la coordinación zonal también, para que ellos estudien si conviene o no, ¿no? O si es que se han presentado personas en la dirección de estudios y ellos puedan a lo mejor escoger entre las personas que consideren, estamos a libre disposición de la dirección distrital, ¿no? El jefe de planificación de la dirección distrital trabaja en el colegio con las necesidades que ésta requiere, como es la falta de personal administrativo. De igual forma, la coordinación zonal busca llenar los vacantes, ya que éstos deberán realizar una prueba correspondiente a la materia asignada. El colegio 9 de octubre no es el único que está pasando por estas deficiencias. La jubilación de los profesores, ahora el Estado no permite lo que es profesores con presentar carpetas, reemplazos, entonces ya ahorita nuestra directora ya está con lo que es recibiendo profesores para que presenten sus títulos, todo. Pero igual, el colegio sigue sufriendo por esas deficiencias y no son las únicas. Los docentes a veces cambian su sistema pedagógico y eso afecta más a los estudiantes. Todo el año hemos estado con esas deficiencias, sin profesores, falta de conserjes, hemos estado con deficiencias económicas. Lo que sí pediría es que las autoridades a nivel provincial pongan un poquito más de atención a lo que es el sistema académico en todas las instituciones, no solo en el 9 de octubre, porque ya estas deficiencias pasan casi en todos los colegios de la provincia. Ronnie Torres, como vocero estudiantil, expresó que se reunirán todos los presidentes del gobierno estudiantil para tener un diálogo con el director de educación, para así responder a esta gran deficiencia de falta de profesores. Gracias.